Bueno, estamos preparando la feria mensual, la feria de junio, con todas estas donaciones que tenemos, como siempre, la comunidad colaborando a full con nosotros. Tenemos ropa seleccionada, lista para ser utilizada, tenemos electrodomésticos, sabe haber algo también, cosas de bazar y mucha ropa, ropa de abrigo, frazadas. La institución se sostiene con las ferias, con las ferias pagamos los profesores que tenemos en los talleres, el alquiler, los seguros, bueno, todos los gastos, porque bueno, somos una institución que no tiene otra entrada, tenemos socios que también colaboran con una cuota y bueno, con todo lo que juntamos, siempre estamos ahí tratando de sostener los talleres y te cuento sobre los talleres. Tenemos un taller de teatro, dos veces por semana, con los profesores Luna Cano y Rodrigo Valls, y tenemos una profesora de gimnasia, que son los viernes. También tenemos un nuevo taller con una psicóloga, Giselle Cano, que ella también está trabajando con el grupo de concurrentes de AFAC, que son todos muchachos adultos, y bueno, ese es un nuevo taller que tenemos mucha expectativa. La feria va a ser este viernes, durante toda la mañana, de 9 a 1, y el sábado, durante la mañana, hasta las 13 y a las 14 volvemos a abrir, que me parece que vamos a hacer de corrido, hasta las 5 de la tarde. Gracias. Gracias.